Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tratado de comprender el mundo que lo rodea, y la ciencia ha sido una herramienta fundamental para lograrlo. Sin embargo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, todavía hay muchas preguntas sin respuesta, muchos misterios que la ciencia aún no ha sido capaz de resolver. En esta ocasión, exploraremos algunos de los misterios más grandes de la ciencia que aún no han sido resueltos. 1. ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura? La materia oscura es una sustancia hipotética que, según los científicos, constituye aproximadamente el 85% de la materia en el universo. Sin embargo, no sabemos qué es exactamente la materia oscura, ya que no interactúa con la luz ni con las otras formas de materia ordinaria. Los científicos han propuesto varias teorías sobre la naturaleza de la materia oscura, desde partículas subatómicas aún no descubiertas hasta dimensiones adicionales del espacio-tiempo. 2. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? A pesar de décadas de investigación científica, aún no sabemos cómo se originó la vida en la Tierra. Se cree que la vida se originó a partir de moléculas orgánicas que se formaron espontáneamente en la Tierra primitiva hace unos 4.000 millones de años. Sin embargo, no sabemos cómo se produjo la síntesis de estas moléculas, ni cómo se formaron las primeras células vivas. 3. ¿Cuál es el origen de los rayos cósmicos de alta energía? Los rayos cósmicos de alta energía son partículas subatómicas que viajan a través del espacio a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Aunque se han detectado desde la década de 1930, todavía no sabemos de dónde vienen exactamente ni cómo se producen. Se cree que algunos rayos cósmicos provienen de supernovas, pero esto no explica la fuente de los rayos cósmicos de energía ultra alta, que son millones de veces más energéticos que los producidos por las supernovas. 4. ¿Cómo se produce la conciencia? La conciencia es una de las cuestiones más misteriosas de la ciencia. Aunque sabemos mucho sobre el cerebro y cómo funciona, aún no sabemos cómo se produce la conciencia, cómo se crean los pensamientos y las emociones, cómo se produce la sensación de ser una persona consciente y autónoma. Estas son preguntas que la ciencia todavía no ha respondido completamente. 5. ¿Qué hay más allá del universo observable? El universo observable es el espacio que podemos ver desde la Tierra, limitado por la velocidad de la luz y la edad del universo. Sin embargo, sabemos que el universo es mucho más grande que lo que podemos ver, y se cree que podría ser infinito. Pero, ¿qué hay más allá del universo observable? Hay otros universos. Hay otras formas de vida y civilizaciones. Estas son preguntas que los científicos están tratando de responder a través de la teoría de la inflación cósmica y otras teorías similares. 6. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la experiencia subjetiva de estar vivo y tener una identidad propia. Pero, ¿cómo y por qué surge? Aunque la conciencia es una experiencia común, sigue siendo uno de los misterios más grandes de la ciencia. ¿Cómo se relaciona la conciencia con el cerebro? ¿Cómo se crea la experiencia subjetiva de la conciencia? ¿Por qué algunos seres vivos tienen conciencia y otros no? Estas son preguntas que los científicos están tratando de responder a través de la neurociencia y la filosofía. La comprensión de la conciencia podría tener implicaciones profundas para nuestra comprensión de la mente, la cognición y la experiencia humana en general. 7. ¿Por qué existe el tiempo? El tiempo es una de las cuestiones más fundamentales de la física y la filosofía. Y a pesar de que lo experimentamos constantemente, todavía no sabemos por qué existe. ¿Es el tiempo una propiedad fundamental del universo? ¿O es simplemente una ilusión creada por nuestra percepción? ¿Por qué el tiempo parece avanzar en una sola dirección, desde el pasado hacia el futuro? Estas son preguntas que los científicos están tratando de responder a través de la teoría de la relatividad y la física cuántica. 8. ¿Cómo se formó el universo? La teoría del Big Bang es la explicación científica más aceptada para el origen del universo. Pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué el Big Bang ocurrió en primer lugar? ¿Cómo se formaron las galaxias y las estrellas a partir de la materia primordial? ¿Qué pasó en los primeros segundos después del Big Bang? Estas son preguntas que los científicos están tratando de responder a través de la observación y el análisis de la radiación cósmica de fondo. 9. ¿Hay vida en otros planetas? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, y todavía no sabemos la respuesta. Aunque hemos descubierto miles de planetas en nuestra galaxia, no hemos encontrado ninguna señal de vida más allá de la Tierra. Sin embargo, esto no significa que la vida no exista en otros planetas, sino que todavía no hemos encontrado evidencia de ello. Los científicos están buscando vida en otros planetas, tanto en nuestro sistema solar como en otras estrellas cercanas, utilizando telescopios y misiones espaciales. 10. ¿Cómo se forma la memoria? La memoria es una función clave del cerebro humano, pero todavía no sabemos cómo se forma y se almacena la memoria. ¿Cómo se crean los recuerdos? ¿Cómo se almacenan en el cerebro? ¿Cómo se recuperan los recuerdos después de haberlos olvidado durante mucho tiempo? Estas son preguntas que los científicos están tratando de responder a través de la investigación sobre el cerebro y la neurociencia. En conclusión, la ciencia es una herramienta poderosa para entender el mundo que nos rodea, pero aún hay muchos misterios que la ciencia no ha sido capaz de resolver. Los misterios de la materia oscura, la vida en la Tierra, los rayos cósmicos de alta energía, la conciencia, el universo observable, los campos magnéticos, el tiempo, el origen del universo, la existencia de vida en otros planetas y la formación de la memoria son sólo algunos de los misterios más grandes de la ciencia que aún esperan ser resueltos. A medida que avanza la investigación científica, es posible que en el futuro podamos encontrar respuestas a estas preguntas fundamentales y descubrir aún más misterios por resolver.